Hoy es jueves 9 de mayo, esto es el Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, ¡allá vamos! Epix Now es la aplicación de servicio de streaming de contenidos de la cadena de televisión Epix de Metro Golden Major y ya está disponible para descarga. Una suscripción cuesta solo 6 dólares al mes y al igual que Netflix, permitirá a los usuarios descargar películas y series de TV en sus dispositivos para verlas cuando no tengan acceso a una conexión de internet. Más adelante, el nuevo servicio de la unidad de MGM ofrecerá video en 4K y permitirá la transmisión de contenido sin internet. Esto por solamente 6 dólares al mes. Le sale una buena competencia a Netflix. El cannabis continúa ganando mercado. El último producto con este ingrediente y que triunfa en Instagram, sobre todo entre el público Millennial, es Recess, una bebida en lata que asegura contener un sentimiento, uno que te hará sentir renovado como si reiniciaras tu sistema. Esta bebida fue creada por Benjamin Witt, quien desarrolló su marca durante poco más de un año, que es asiduo consumidor de cannabidiol y asegura que esta bebida con cannabis le ayudó a disminuir su hiperactividad. Motorola, LG, Samsung, Huawei y el resto de fabricantes no están lanzando nuevos relojes inteligentes con Wear del sistema operativo de Google, así que la gigante de las búsquedas tomará las riendas de sus wearables. Según la página de empleos de Google, la empresa está buscando ingenieros especializados en wearables o productos de vestir, una categoría en la que entran los relojes inteligentes o pulseras de actividad física. La búsqueda por talento en esta área alimenta los rumores de que Google estaría desarrollando un reloj inteligente propio. Y ante tanta nueva tecnología, hay otras que quedarán obsoletas, claro. El portal CNET en español hizo un top 5 de ellas. Número 1. Mensajería instantánea 1.0 Este año Verizon, la empresa dueña de Yahoo, dijo que Yahoo Messenger, ¿te acordás de eso? Una de las últimas aplicaciones de mensajería instantánea 1.0 dejaría de funcionar. A tomar nota, las cámaras de acción, tanto que me gustan empresas líderes del segmento como GoPro, ya están enfrentando muchos problemas y el sector se vio debilitado por, claro, el imparable avance del teléfono móvil, que cada vez ofrece mejores cámaras y más opciones para las personas que están acostumbradas a la acción. Los teléfonos de menos de 5 pulgadas. ¿Te acordás que eran chiquitos los teléfonos y cuanto más chiquitos, más convenientes? Bueno, los tiempos cambian y cada vez preferimos pantallas más grandes que nos dejen disfrutar mejor los contenidos móviles. Y finalmente, los módulos para celulares. Parece que eso de andar armando y desarmando los teléfonos no fue algo que a la gente le interesó y finalmente no tuvieron tanto éxito. Ahora sí, para finalizar, las gafas con cámara. En 2018, Google dio a conocer que el programa para consumidores de las Google Glass se daba por terminado. Y si hablamos de Snapchat, que lanzó las nuevas Spectacles 2, diversos estudios demostraron que sus compradores dejaron de utilizarlas al mes de uso. Y las noticias no son tan buenas para los seguidores de los eSports. El Comité Olímpico Internacional se reunió para discutir si los eSports, los videojuegos, podrían ser parte de los Juegos Olímpicos. El veredicto es prematuro discutir incluirlos en los Juegos Olímpicos y esto podría tardar mucho. Si bien el Comité Olímpico Internacional estuvo de acuerdo en mantener relaciones continuas con la comunidad de los videojuegos, se dijo, sin embargo, que muchos títulos no son compatibles con los valores olímpicos, presumiblemente refiriéndose a los Juegos de Violencia o de Disparos. Se estima que para 2019 exista un déficit de 450.000 profesionales en tecnologías de la información en América Latina, esto de acuerdo a cifras compartidas por Cisco. Por eso, a partir del 21 de noviembre, la plataforma online Crea en tu idioma, creada por Google.org junto a Comunidad IT y Colnodo, está disponible al público hispanoamericano al precio de un dólar mensual para la formación en tecnologías digitales. El objetivo es capacitar a las personas y ayudarlas a obtener mejores oportunidades laborales y posibilidades para hacer crecer sus negocios. En al menos 370 escuelas de Inglaterra, los estudiantes comenzarán a practicar la atención plena, o mindfulness, como parte de un estudio para mejorar la salud mental de los jóvenes. Los alumnos trabajarán con expertos en salud mental para aprender técnicas de relajación, ejercicios de respiración y otros métodos para ayudarlos a regular sus emociones, según dijo el gobierno británico en un comunicado de prensa que anunciaba el programa. El gobierno dijo que el estudio que se desarrollará hasta el 2021 es uno de los más grandes de su tipo en el mundo. Y no podíamos terminar la semana sin música. Esta noticia es muy buenísima para los fans, sobre todo. David Gilmour subió hasta 120 guitarras de su colección. Va a ser en junio en las oficinas de Christie's en Nueva York. El ex Pink Floyd pone a la venta, por ejemplo, la Fender Stratocaster de 1969, que utilizó para la grabación de hits como Money, Shine On You Crazy Diamond y Comfortably Numb. El precio de esta guitarra va a oscilar entre los 100.000 y 150.000 dólares. También van a estar disponibles para el remate la Stratocaster con el número de serie 0001, con la que grabó Another Brick in the Wall, Parts 2 and 3. La guitarra de 12 cuerdas que da el sonido único de Wish You Were Here. O la Gibson Le Paul de 1955, con la que grabó el emblemático solo de Another Brick in the Wall, Part 2, que costará entre 30.000 y 50.000 dólares. A pesar de que el músico de 72 años tiene una colección cargada de afecto e historia del rock, decidió subastarlas y reunir ese dinero para su fundación solidaria. Parlophone celebra el 50 aniversario de Space Oddity, el primer éxito de David Bowie, con el lanzamiento de una serie de cajas. Luego de anunciar hace unas semanas Spine Through a Keyhole, ahora le llega el turno a Clairville Grove Demos, que verá la luz el 17 de mayo. Contiene en tres singles de vinilo, seis maquetas que Bowie grabó a dúo con John Hutch Hutchinson a inicios de 1969 en su apartamento de Clairville Grove en Londres. Esta sesión doméstica llegó tras la disolución del trío Feathers, del que también formó parte, la entonces novia de Bowie, Hermione Fardingale. La fotografía de la cubierta fue hecha por su manager, Ken Pitt, en el piso de Clairville Grove. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés seguirnos en las redes sociales, arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram, y también en www.francoinformador.com. Tienes no solamente el reproductor de audio, sino también los links de cualquiera de las historias que aparecen en cada uno de los episodios de este podcast. Y recomiendanos que es la mejor manera de seguir creciendo. ¡Hasta cada momento!